Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar Rakdos Midrange, un mazo completamente fuera del metajuego. Me gusta mucho la combinación de colores y creo que tiene de todo. Ventaja de cartas everywhere. Tiene anticriaturas, criaturas muy buenas, 2x1s, gana vidas, tiene mucho ataque, tiene de todo. Es un mazo que puede salir agresivo y puede salir lento a largo plazo y ganar también igualmente. Por ejemplo, agresivo. ¿Cómo puede salir agresivo? Pues mira, tienes un Inti por aquí que reparte contadores más 1x1, da a arrollar hasta el final del turno, permite jugar cartas extras desde el top cuando descartas una carta de la mano. Luego veremos que además eso también tiene sinergias en este mazo. Tenemos el corredor muerto viviente, 2x2 prisa por 2, arrolla también. Y si lo juegas desde el cementerio, o sea, si una criatura que no sea zombie va al cementerio, lo puedes jugar y entra con un contador más 1x1, ¿vale? Como digo, este mazo puede salir corriendo, ¿no? Y luego el miedo a perderse algo que ya hemos visto aquí en el canal, que me gusta mucho, porque con delirio te da un ataque adicional. Y eso tiene un montón de sinergias, ¿vale? Cualquier carta que te diga, al comienzo del combate, haz no sé qué, con miedo a perderse algo lo hace dos veces, ¿vale? Siempre que tengas el delirio. Hace falta cuatro tipos de cartas en el cementerio. Pensad que el miedo a perderse algo por sí mismo ya es criatura de encantamiento, así que va a ser fácil que tengas cuatro cartas en el cementerio, ¿vale? Seguimos con la agresividad. Ya quizás, o sea, es decir, lo más agresivo es inti, miedo a perderse algo y corredor muerto viviente. Llevamos nueve criaturas de coste 2, que se puede decir que son relativamente agresivas. Pero luego en el coste 3 tenemos predicador del cisma, que no es súper agresivo, pero es muy versátil. O sea, es decir, te viene bien si vas por detrás en la partida, te viene bien si vas por delante, en los bloqueos siempre mata a la otra criatura, es excepcional, ¿no? Y por Jadurabrask, que no es rápida, pero es constante. Y te da victorias al principio de la partida, en el quinto o sexto turno te puede llegar a ganar una partida rápida, pero si se alarga la partida al turno 10 o 12 también gana. O sea, que es una carta muy, muy versátil. Es lo que me gusta de este mazo, que es súper versátil. Luego tenemos también el tasador geológico, 2x1 automático, sistemático, muy buena carta. Ya no podemos considerarla como una carta agresiva realmente. Tenemos también el amo de sentinas ardientes. Hace 4 daños a cualquier objetivo por 4 de maná y luego si esperas el tiempo suficiente se convierte en criatura. De todas maneras lo puedes jugar pagando 6. Este es un mazo lento, puede ser un mazo lento que llegue al turno 6 con 6 tierras y lo juegas a pelo pagando 6 y te quedas tan a gusto, ¿no? Cuando entra en juego y cuando ataca hace los 4 daños a cualquier objetivo, lo cual es súper valioso. Y luego pues una copia de Aklazot, coste 5, un poquito caro, pero cuando toca mesa este bicho generalmente a los mazos agresivos ya les ganas totalmente, ¿vale? Porque el vínculo vital, el vuela, cuando ataca el oponente descarta una carta. Si descarta una carta que es tierra pones un 1-1 volador, o sea, hace muchas cosas. Y aún muriendo puede acabar volviendo al juego, así que es una carta muy buena en esa situación. Teneríamos solamente una copia, pero bueno, puede salir, ¿no? Vale, ahora, defensivamente hablando, tenemos 4 copias de Incendiar la Torre, que pueden hacer 2 o incluso 3. Por cierto, importante, exilia. Al exiliar la criatura, por ejemplo, cartas como el ratoncito o el cacofónico no hacen el daño de morir porque han sido exiliadas, por ejemplo. Y además es fácil que quieras, o que puedas, mejor dicho, negociar, porque tienes artefactos o encantamientos o fichas que sacrificar, por ejemplo. Puedes sacrificar el Corredor Muerto Viviente porque luego va a volver. Puedes sacrificar una ficha de la Forja Dura Brass, ¿vale? O sea, es decir, hay cosas que tú puedes sacrificar y no son una gran pérdida para ti en este mazo. Luego tenemos también 2 copias de Golpe a la Garganta, un Gir con Aflicción. Aquí los removeres que queréis llevar en vuestros mazos, los que os gusten, ¿vale? Y luego un par de copias de Colapso Fundido. Destruye criatura o Planeswalker por 2 de mana a velocidad de conjuro. Cualquier criatura o cualquier Planeswalker por solo 2 de mana, aunque sea un conjuro. Pero si has descendido, cosa que es relativamente habitual en este mazo, o puedes forzarlo incluso si quieres, por ejemplo, negociando. Entonces, en ese caso, destruye cualquier permanente objetivo que no sea criatura o tierra de coste 1 o menos. Hay pocos objetivos y puedes hacer las dos cosas en el caso de descender, ¿vale? Que no había dicho la segunda parte. Y por último, Liliana. Liliana es de las mejores cartas de estándar. Es cierto que la gente no le da demasiado valor, yo creo, a Liliana. No es consciente de lo buenísima que es, pero ¿cuántas partidas habéis jugado que os han hecho Liliana en el tercer turno y os ha ganado? Muchísimas. Y actualmente en estándar sigue pasando. No se juega demasiado, pocos mazos la juegan y se valora poco la Liliana, pero para mí es una auténtica locura. Es una carta que, jugada de tercer turno a mesa vacía, se va a llevar la partida al bolsillo en muchas, muchas ocasiones. Lo metemos aquí como quita cartas y anticriaturas, porque hace las dos cosas posiblemente. Me encanta este mazo, me encanta la combinación de colores y me encanta que juegue cartas tan frikis, tan originales, o que se ven tan poquito como miedo a perderse algo que me encanta. Por cierto, el miedo a perderse algo tiene sinergia con Forja Dura Brask. Porque si atacas con el miedo a perderse algo y enderezas, por ejemplo, el token, puede atacar dos veces, pero pone otro token en la Forja Dura Brask. Es decir, hay dos combates básicamente, así que pones dos tokens con la Forja Dura Brask. También funciona con Inti. Atacas dos veces con Inti y haces dos veces su habilidad, ¿vale? De descartar, poner un contador más uno más uno de la verdad hasta el final del turno y jugar la carta del top, exiliada con ella, ¿no? Y también funciona, por ejemplo, con el amo de Sentinas Ardientes. Cada vez que ataca, hace cuatro daños a cualquier objetivo. Y también funciona con el predicador, ¿no? Es cuando ataca. También funciona con el predicador del Cisma. O sea, es decir, tiene un montón de sinergias esta carta. Así que vamos a intentar tener cuatro tipos de cartas en el cementerio. Pero él mismo es criatura y encantamiento, al igual que el amo, también es criatura y encantamiento. Llevamos artefactos, llevamos criaturas que van a morir fácilmente, llevamos instantáneos. Y por cierto, diréis, ¿por qué juegas este removal tan raro que tampoco es muy bueno? Es conjuro. También ayuda, ¿vale? A tener cuatro tipos de cartas. También ayuda al delirio que necesita el miedo a perderse algo. O sea, está muy bien hilado este mazo. Tiene mucha sinergia realmente, más de lo que pueda parecer a primera vista. Vamos a poner esas partidas. Bueno, sale el rival. Esta mano no tiene anticriaturas. Además, solo tiene criaturas buenas y muchas tierras. Nos la vamos a quedar y a ver si no nos enfrentamos a un mazo muy agresivo o muy rápido. Tenemos que silar una carta de la mano. Va a ser una tierra de la cual tenemos bastantes. Creo que la Painland... He de sacar una montaña. Necesitamos el doble negro. Este mazo necesita el doble negro y el doble rojo. Vamos a otra Painland. Es que, de verdad, ¿por qué Magic me hace estas cosas? Se ríe de mí, ¿vale? Murciélago. Inevitable que acabe saliendo ese murciélaguito. Lo malo es que nos ha exiliado la primera carta, que era una tierra de la mano, y ahora nos exilia esto de aquí. Uy, este robo está bien. Vale, pues tierra de turno, Inti... Y... Muy complicada va a estar esta partida. Me parece genial que él pierda su segundo... Su tercer turno, mejor dicho, en esto. Vale, pues aquí podríamos empezar a remontar la partida gracias a esta Liliana, ¿eh? Y tenemos maná para llegar a jugar el Aklazot eventualmente, lo cual también está muy bien. Vale, es un buen... Un buen comienzo para nosotros. Matamos a ese murciélaguito. Recuperamos el miedo a perderse algo, que tiene una carta en el cementerio. Nos obligan a descartarnos una carta de la mano. Lo inteligente sería descartarnos el miedo a perderse algo, del cual llevamos cuatro copias. Y tampoco te va a ganar una partida él solo. La otra opción es el golpe a la garganta. Veí que también el golpe a la garganta. Se ha quedado atascado en dos tierras. O sea, es decir, yo el golpe a la garganta lo estaba guardando... A lo mejor hemos metido un poco la pata. Lo estaba guardando por si te jugaba un Shealdred, ¿no? Pero parece poco probable. A lo mejor hemos metido un poquito la pata al conservar el Aklazot, ¿vale? La avaricia rompe el saco. Y no sé yo si habernos quedado este Aklazot ha merecido la pena, ¿eh? Porque ahora te lo descarta de la mano y te has quedado con nada, ¿no? Vamos, si te descarta el Aklazot de la mano, también te habría descartado cualquier otra cosa de la mano. Lo mejor que nos puede pasar es robar tierra, jugar el Aklazot, jugar la tierra y descartar con Liliana. Y nosotros no descartarnos nada, ¿no? Eso sería una pasada. ¿Qué tenemos en el cementerio? Instant, tierra y criatura. ¿Vale? Murciélago. ¿Sabéis lo que iba a pasar? El murciélago este se lo iba a matar. O sea, es decir, no sé lo que robábamos, ¿vale? Pero si robábamos tierra, 100% seguro que jugaba la tierra y sacrificaba a la Liliana para hacerle menos 2, recuperar el Aklazot y jugarlo, ¿no? Y ya con esa posición en mesa. Además, esto ya tendría dos ataques. Esto con dos ataques, por cierto, también es bueno que antes no lo comenté. Vale, esta mano es muy buena. Removile, buenas criaturas agresivas. El predicador no es agresivo. El predicador es versátil porque lo mismo da cartas, lo mismo da tokens. Es un 2-4 toque mortal por solo 3 de maná. Muy buena mano. Salimos con tierra tirada. ¿Vale? Raro será que quiera yo de primer turno matarle su bicho. Muy raro sería. A ver qué juega porque el corredor, si el rival juega de control, pues mira, el corredor empieza a meter presión desde el principio y fuerza a que el oponente tenga que hacer cosas. Tenemos buena curva, además. O sea, 3 tierras y hechizos de coste 1, 2 y 3. Muy buena mano. Pantanovas. Robamos otra tierra. Ya tengo más tierras de las que yo quería. Vale, si te mata el corredor te da igual. ¿Destrizar? No hay destrizar. Vale, bien. Raro, raro que un mazo con pantanos no te haga destrizar. Porque es que todo el mundo está jugando 4 destrizar, ¿no? Hasta nosotros. ¿Nosotros llevamos? Ah, no. Nosotros no llevamos destrizar pero porque llevamos el incendiar la torre que exilia. O sea, podemos llevar incendiar la torre porque llevamos rojo. Si no llevásemos rojo, pues llevaríamos destrizar, ¿no? Obviamente. Vale, yo creo que vamos a meter el predicador del cisma. Doble pantano. Ojo, doble miedo a perderse algo. Vamos a atacar a ver si hace algo el rival. Ya con 2 de maná tiene que venir golpe a la garganta. Uy, edicto de seolder. No me esperaba eso. Vale. Hay que meter el predicador por curva de maná, ¿vale? Para aprovechar el maná del turno. Porque es mejor carta y a lo mejor lo pillamos sin anticriaturas. Si el predicador sobrevive, te gana la partida prácticamente. No sobrevive, no sobrevive. Tranquilos. No ha habido suerte. Vale. Forja dura horas. Llegó el momento. Es tu momento. Podría haber jugado miedo a perderse algo. Ya, de antemano. O sea, podría haber hecho doble miedo a perderse algo y el siguiente turno la forja. Podríamos haberlo hecho. Pero fijaos que aún tenemos solamente criatura en el cementerio. Entonces, bueno, tampoco hay que... Tampoco hay que volverse loco. Bueno, un Sealdred sería un problema. Un Sealdred es un problema. Es un pequeño problema. Él va a bloquear. Esa es la buena noticia. Y el siguiente turno también va a bloquear. El siguiente turno ya se lo podemos matar, ¿no? Bueno, mira, podemos jugar este ahora que me doy cuenta. Tierra de turno. Miedo a perderse algo. Yo creo que habría que matar ese Sealdred, ¿verdad? Tendríamos que haberlo matado antes, ¿verdad? No me he dado cuenta de que robábamos carta extra. Tendríamos que haberlo matado antes de haber robado. No he caído en la cuenta. También podemos dejarlo vivo. No es que me dé igual, ¿no? Vamos a matarlo. Negociando. Ah, ojo. No, no, no. No es cualquier. Es artefacto. Artefacto, encantamiento o ficha. Claro, esto no es ninguna de las cosas. No quiero sacrificar el miedo a perderse algo. No, ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos tierra y criatura en el cementerio. Y encantamiento, ¿vale? Espero que no me quite el incendiar la torre porque realmente lo necesitamos. De todas maneras, aquí lo que he hecho yo mal es sacrifico el pasaje de leyenda, me busco una montaña, le estoy diciendo al rival lo que tengo. Y además, he estado media hora, él ha estado viendo que he estado media hora como así intentando hacer algo y no lo he podido hacer. Así que sabe, si sabe, si conoce el mazo o si conoce un poquito lo que puede llevar, sabe que tenemos un incendiar la torre en la mano. Se lo he dicho, literalmente se lo he dicho. Eso sí, si ataca, bloqueamos. No perdemos prácticamente nada porque el corredor puede volver más adelante. Y al final del turno, para que no nos pueda meter otro seolder desde la mano a este turno, pues le matamos su seolder. Y ahora ya tenemos, ahora ya sí que tenemos por fin cuatro tipos de carta en el cementerio. Por tanto, vamos a disparar dos veces. Si no nos mata el miedo a perderse algo, disparamos dos veces la forjadura brasca. De hecho, ojo, de hecho atacamos con la tierra también. Si no mata la tierra tampoco pasa nada, ¿vale? Nos descartamos esta tierra que tenemos en mano. Por favor, que esto salga bien. Si atacamos con el miedo a perderse algo, hemos ganado la partida. Nah, nos lo va a matar. Nos mata la tierra. Vale, nos mata la tierra porque no se ha dado cuenta de las implicaciones del miedo a perderse algo. Ay, el zombie. No, me mata también el miedo a perderse algo, pero bueno, este tío de que va, me lo mata todo. Bueno, le quedan 16 de vidas. Nos lo ha matado todo, desgraciado. Voy a jugar la tierra porque necesitamos hasta 5 tierras en mesa en este mazo para jugar los aclazot. O incluso el amo. El amo podemos llegar a jugarlo pagando 6. Vale, por cierto, el rival no tiene nada contra artefactos, así que la forjadura brasca le gana la partida. Pero temprano. Este robot tampoco es malo. Voy a atacar primero. Vale, pues ya está hecho. Esta partida está ganada. El colapso fundido, me lo voy a descartar, porque es mejor una Liliana con 4 contadores que una Liliana con 3. Y tenía la carta esta. Esta carta es malísima y buenísima. ¿Me lo explicáis cómo esta carta es tan buena y tan mala a la vez? Ahora sí que se rinde. Ya con doble forjadura brasca me parece a mí que... Me parece a mí que ya no va ni a intentarlo. Espera, espera, espera. No me he dado cuenta de que podíamos meter el zombie en mesa. No me acordé del zombie. No me acordé del zombie. Lo habríamos metido. Mira, lo meto. Tendríamos que haberlo metido antes de haber atacado. Pero es que lo he hecho todo muy rápido. No me acordé de que al hacerle morir el huesito, se había muerto una criatura que no es zombie y por tanto podía jugar el zombie. Le quedarían... Le quedarían una vida. En lugar de 4. Sí, la forja contra Monoblack no tiene forma de quitársela. ¿No? Bueno, salimos y la mano es muy buena. Turno 2, turno 3. Además el combo. Removal, predicador. Una mano muy buena. Nos la vamos a quedar, como os decía. Me gustaría tener una carta de coste 1. Estaría genial. Que sería encender la torre, básicamente. O alguna otra carta también de coste más alto. Por ejemplo, de coste 4, un tasador o un amo. El amo es coste 6, pero como si fuese coste 4. Creo que el rival ha hecho un mulligan y se está pensando el segundo mulligan. Es decir, que su mano no es buena. O sea, el rival o se queda una mano mala o hace mulligan a 5. En cualquier caso, una situación bastante mala para él. Seguramente. Vale, se ha quedado mulligan a 6, pero entendemos que se ha quedado una mano arriesgada. Una mano malilla. Tierra azul, verde, girada. No creo que sea la Simic Tempo. Es una Domain. Es un mazo de... Bueno, no sé si es Domain, pero de 4 o 5 colores, por lo menos, tiene pinta de que sí va a ser. Es un mazo lento. Con Beza. Se ha descartado el Beza porque seguramente no tenga doble mana blanco. Nosotros vamos a descartarnos la Painland, que no la vamos a necesitar. Y robamos el Amo. Vale, perfecto. Ya es justo. Ya tenemos todo lo que yo querría. Ahora Forja Dura Brask. Nos descartaremos... El Predicador del Cisma, posiblemente. Con el... Ah, no, si ya no descartamos más. Esto solamente descartas cuando entra en juego. No más ni escaso. Vale. Yo creo que el rival, como digo, se le va a haber quedado una mano muy justita o con muy pocas tierras o con muchas. Porque su mazo es un mazo de tierras bastante basado en el color verde o ha sido mala suerte también. Migración de la manada. Ahora ya sí que está claro que es un mazo. Domain. Porque lleva cartas de dominio. Busca Llanura. Vale. Y robamos otra tierra más. Me habría gustado no robar tantas tierras, pero es lo que hay. Y pues... Ya estaría. No está ganado, ¿vale? Porque si él ahora, por ejemplo, le sale muy bien y se acelera bien rápido, te hace una Atraxa y a ver... Bueno, la Atraxa la matamos. Claro, es que tenemos también golpe de la garganta. O sea, yo creo que ni una Atraxa ya salva a este oponente, ¿no? A pesar de que ahora se pueda rampear o desarrolle bien la mesa y eso. Y nosotros tampoco somos tan rápidos, pero él tiene muy mala pinta. Creo que es mejor el predicador del Cisma. Él puede llevar removals masivos, ¿eh? Podría llevar removals masivo y si juego esto, le estamos poniendo un poquito en bandeja el removals masivo. Pero creo que hay que hacerlo, ¿eh? Puede que haga caída solar. Si hace caída solar, que la haga. Es lo que hay. Tampoco perdemos tantísimo. Seguimos con la forja, ¿no? Y a lo mejor robamos algo bueno a pesar. A ver si hace caída solar o no. La caída solar es un problema porque además deja la ficha, que es un potencial 2-2 que no puedes matar con golpe a la garganta porque es artefacto. Pero no, si tuviese caída solar yo creo que habría hecho tierra caída solar instantáneamente, ¿no? Contra esto. Lástima que no tenemos 6 de mana para jugar esto a pelo desde la mano. Tenía, la tenía, ¿eh? Mis dudas de si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Podríamos haber jugado esto el siguiente turno pagando 6, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque tenemos además el mana suficiente para ello. Pero confío en que no robemos otra tierra más y que el siguiente turno tengamos otra jugada. Esto ya está en mesa, ya ha hecho sus 4 daños, esto hace también otros 4 daños más. Y en 2 ataques podamos llegar a ganar la partida. Bueno, aquí tiene 3 vidas, ¿vale? De la cosecha colmada. Y tiene un bloqueador 2-2, ¿vale? O sea, tiene 5 vidas extras. Él no tiene 9, tiene 14. 9 vidas más 3 de la cosecha más 2 de un bloqueo con la incubadora. 2 porque entiendo que arroyo, ¿vale? Entonces solamente bloquea 2 puntos. Entiendo que arroyo con la forja de Urabrasca. Arcángel de la ira. A pelo. Plano. Solamente por el vínculo vital. Sin estímulo. Y tiene ya 6 de mana. Nos puede ganar la partida, ¿eh? El oponente. Todavía nos puede ganar la partida. Ahora nos hace a Traxa y nos gana. Espero que robemos algo muy bueno. Necesitamos robar algo muy bueno. No tan bueno. Un poquito menos bueno que eso. Vamos a perder, ¿eh? Nos va a ganar. Ya veréis, ahora te hace a Traxa y pierdes. ¿Tiene mana para jugar a Traxa? Azul, blanco, verde, negro. Tiene el mana para jugar a Traxa. Y perdemos. Salvo que hagamos un top deck muy bueno. Y nos robemos un golpe a la garganta. O un colapso fundido. Le damos dos. O una Liliana. La verdad es que tenemos algunos outs. O que salga un tasador geológico también muy bueno que nos dé alguna de las otras cartas. Un amo solo haría otros 4 daños más y no sería suficiente. ¿Me podría haber esperado un turno más para jugar el amo por 6 de mana y tenerlo en mesa ahora? Sí, pero nunca sabes si es lo correcto o no, ¿verdad? Hemos robado muy mal los dos últimos robos. Tierra y un incendiar la torre que no sirve para nada. Bueno, le matamos el token. Al menos algo es algo. No me voy a descartar la... O sea, no voy a jugar la tierra porque tenemos algunas cartas de descartar robar. Entonces no merece la pena. Es mejor conservarlo. Vale, por cierto, además... ¿El rival no lleva rojo? Debería llevar rojo. Seguramente lleve una montaña, ¿vale? Porque se lleva migración de la monada... De la monada. Migración de la monada. La migración de la monada... La llevas pues para tener los cinco colores, ¿no? Los cinco tipos de tierra básica para ser más correcto, ¿no? Así que me imagino que sí que llevará una montaña. ¿Vale? Convierte, cosa que... Ya digo, es que... O juego este incendiar la torre ahora o no sirve de nada. Así que lo juego. Es como tirarle dos daños a la cara, realmente. Pero estamos vendidos si él juega cualquier cosa buena. Por ejemplo, un Beza también nos fastidiaría poco. Pero nos fastidiaría. Porque son cuatro vidas que ganan más cinco de bloqueo. Es como si ganase nueve vidas, ¿no? El rival se está leyendo el amo. El amo es lento, ¿vale? Otro relojito que acaba de gastar nuestro rival. Y se gasta un de eso, nada, en el token. Es lo que tenía que hacer. O sea, o eso o perder la partida. Porque se acaba ya con tres y muchas cosas que robásemos podrían llevarlo a la muerte. Él no sabe lo que tenemos exactamente en nuestro mazo. Lo bueno de jugar un mazo como el nuestro fuera del metajuego es que el oponente en muchas ocasiones no sabe a qué se enfrenta. No sabe a qué podemos jugarle. Me imagino que ahora se va a buscar montaña. Lo ha hecho en su fase principal. Y eso significa que va a jugar algo que depende de tener los cinco tipos de tierra básica. Posiblemente una migración de la manada o algo así. Es cuando... No siempre que ataques. Sea con lo que sea. Con la forja de orobras también vale. No me acordaba del inti. Hacía tiempo que no jugaba a inti y no me acordaba bien del todo. Descartamos el pantano que nos sobra. Sacamos carta del top. Que puede ser muy buena. Y... Sale el removal. Que no está mal. Le queda un punto de vida. No está mal este removal. Por cierto. Es hasta el final del turno. Vale. Siguiente turno. Tenemos un 7-1 a roya. Tenemos un 2-2. Y tenemos un 5-5 que al atacar hace cuatro daños. Tiene muchos problemas el rival aquí. Vale. Tiene muchos problemas. Confinamiento temporal. Que solamente mata a inti. ¿Qué es más lento? ¿El amo o el rival? El rival es incluso más lento que esto porque esto ya ha entrado en juego y está amenazando con atacar. Ganando con el amo de Sentinas Ardientes. Estoy muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!